Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo, disfrutad del vídeo ¿Qué tal chicos, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de acción en el canal Hoy chicos vamos a ver 12 datos y curiosidades de The Crying Child del canal de Sabino que me seguís enviando un montón de vídeos, pero como siempre os digo chicos, no puedo reaccionar a todos porque es que hay un montón, de verdad, o sea, cada día los youtubers seguís sacando más y más vídeos de cosas interesantes de Fanny Chafredis y yo pues tengo que ir seleccionando pues alguno que me enviáis que me parece interesante Así que como siempre tenéis abajo en la descripción del canal de Sabino y también os sirve por en el caso de que os gusta este vídeo, pues ir a su canal y ver el resto de vídeos que tiene de Fanny Chafredis que son súper interesantes De hecho, otro que quería ver era la historia completa de Fanny Chafredis que si veo que os gusta mucho este vídeo, que dejáis un buen like Prometo reaccionar a ese vídeo que también tiene una pinta increíble para enterarnos de toda la historia de Fanny Chafredis Así que, dicho esto, vamos a escuchar la intro que es de mis favoritas de todo YouTube La intro que tiene Sabino es como... ¡Me encanta, me encanta! Aparte la velocidad que tiene de los animatónicos es maravillosa ¡Me encanta, me encanta! Bueno, a ver, cuéntame cosas Hola a todos Hola a ver, seguimos un nuevo vídeo Esta vez vamos a ver los datos y curiosidades del personaje protagonista del cuarto juego de Crying Child Muy interesante, eh Este pequeño niño que desde su primera aparición fue el centro de varias teorías y que al día de hoy aún da mucho de qué hablar Sin más que decir, comencemos Vamos a ello Hey, antes de comenzar, quiero informarte que ya están disponibles los nuevos cómics de Sabino 69 Stories Puedes verlos desde la aplicación Webtoon o sin censura en la página oficial de Sabino 69 Stories Links en la descripción Vamos, vamos, vamos a ver Número 1 The Crying Child apareció por primera vez en FNAF 4 y con su aparición marcó varias novedades dentro de la saga Pues fue el primer personaje humano que podíamos controlar fuera de las noches Además de ser también el primero del cual veíamos su aspecto físico Pues hasta el momento el único humano que habíamos visto era el hombre de morado Y el modelo de este personaje era tan solo una representación más de su apariencia Número 2 Cuando el cuarto juego salió, una de las primeras teorías que se tenían con respecto al niño es que era el alma de Puppet Esto debido a su apariencia, pues esa camisa negra con rayas blancas recordaba mucho al patrón negro y blanco que tenía Puppet Además de que como el niño siempre estaba llorando se le asociaba a las lágrimas de la máscara de Puppet Esta teoría fue muy popular y aceptada pero fue desmentida gracias al libro de Silver Eyes Pues en él se nos confirmó indirectamente que el alma dentro de Puppet era Charlie Número 3 The Crying Child es el hijo de William Afton Pues a lo largo de los juegos se nos han revelado los integrantes de esta familia siendo William el padre y sus hermanos siendo Elizabeth y Michael personajes revelados en Sister Location Número 4 The Crying Child ha tenido muchos nombres durante estos años Algunos de ellos han sido Cassidy por las referencias en los libros de FNAF Michael cuando se pensaba que era el protagonista de Sister Location Norman debido al juego de Hell One Dead y Chris por parte de los fanáticos Pero recientemente gracias al libro de Security Logbook y al Freddy Fazbear Fright 6 podemos casi confirmar el nombre del niño el cual sería Evan Si se resuelve el puzzle de Security Logbook el resultado nos dará ese nombre Y en el Fazbear Fright se menciona a un hombre llamado Evan el cual tiene un hermano llamado Michael Un nombre demasiado importante como para ser coincidencia Número 5 Al final del cuarto juego Evan es mordido por Fredbear y a pesar de que aún está en discusión cuál de las mordidas fue si la del 83 o la del 87 también está el debate del destino de Evan pues algunos argumentan que después de la mordida él fue llevado al hospital donde cayó en coma y es ahí donde comienza el cuarto juego pero otros afirman que Evan muere al final del juego ya que se puede escuchar como una máquina ritmo cardíaco se retiene ¿Tú qué opinas? ¿Es que le parte la cabeza? ¿Eres de los que dicen que Evan está vivo pero en coma o de los que opinan que muere al final del juego? Yo creo que está muerto Número 6 Existe una teoría que dice que Evan está atrapado en Golden Freddy esto puede tener sentido pero si tomamos en cuenta que Fredbear fue el causante de su supuesta muerte entonces su alma quedaría atrapada en ese traje después de eso Fredbear sería remodelado y convertido en Golden Freddy haciendo que se convierta en un animatrónico poseído y que atormenta a los guardias de seguridad de los restaurantes Número 7 En el libro del cuarto armario en la parte final se hace mención de las almas asesinadas por William Afton pues Carlton al ser inyectado con el remanente logra entrar al limbo y hablar con esas almas uno de los niños asesinados se describe con una camisa negra de rayas y cabello castaño una apariencia muy parecida a la de Evan aunque nunca se ha confirmado que sea él por lo cual esta descripción se quedó más como curiosidad que como dato importante Número 8 Cuando salió el libro de Silver Eyes por un tiempo se especulaba que el niño del cuarto juego vendría a ser Sammy el hermano perdido de Charlie esto debido a su parecido pues ambos eran castaños la gente argumentaba que en los juegos también habían sido separados y de que Sammy ahora tenía otra familia con un medio hermano el cual sería el que vemos en el cuarto juego sin embargo esta teoría fue desmentida gracias a Sister Location donde descubrimos una identidad del hermano del niño siendo esta Michael Afton y convirtiendo al niño en un integrante más de la familia Afton Completamente Número 9 Otra teoría dice que Evan está atrapado en Golden Freddy pero con la variante de que no es el único dentro de él sino que además existe otra alma de un niño que aún desconocemos Esta teoría viene del libro de Fazbear Fright en la historia de The New Kid donde se dice que el traje de Golden Freddy posee dos almas esto podría tener un poco de sentido también en los juegos pues vemos como si Golden Freddy tuviera dos personalidades cuando aparece se ve como alguien calmado que no se moverá sin embargo él es quien más rápido nos ataca esta diferencia de comportamientos podría ser debido a que las dos almas dentro de él se están peleando cosa que también pasa en el Stitch Ride pues mientras que Jake actúa calmadamente Andrew es más agresivo y él sí ataca a la gente Número 10 Gracias a la historia de The Cliffs de Fazbear Fright podemos teorizar sobre la vida de Evan en el cuarto juego pues ahí vemos que él posee un peluche que lo sigue a todos lados la historia de The Cliffs nos confirma que este peluche está diseñado para mantener vigilado al niño y que toda la información que recibe sea mandada a William además de que él puede hablar a través del peluche puede ser también que Evan no posea una madre ya que como en la historia de The Cliffs ella haya muerto en el parto al tenerlo número 11 uno de los rasgos más característicos de Evan es que siempre está llorando esto se debe a las constantes burlas y bromas pesadas de su hermano pero también a su gran miedo a los animatrónicos este miedo nunca se nos ha dicho el porqué de su origen lo más extraño de esto es que a pesar de que Evan le teme a los animatrónicos él posee peluches de ellos y los considera sus amigos algo un poco contradictorio algunas teorías dicen que a lo que él se refiere es que sus amigos reales están muertos y sus almas están atrapadas en los animatrónicos Evan sabría esto y por eso dice que los personajes son sus amigos eso también explicaría el porqué de su miedo pues no querría acabar como ellos asesinado y dentro de uno de los animatrónicos del restaurante número 12 Evan sería hasta el momento el único de los integrantes de la familia Afton aparecidos en los juegos que no posee una voz oficial ya que las voces de sus otros familiares las podemos ver en los otros juegos esto es curioso e irónico teniendo en cuenta que él fue el primer miembro de la familia Afton en tener diálogos siendo estos los que vemos en los minijuegos del cuarto juego y que no tenga voz antes de terminar quiero darles un caso la verdad es que Crying Child es un personaje que a mí dentro de Fanny Chafferase 4 me gustó mucho o sea lo que representaba todo lo que traía el tema de las pesadillas todo todo lo que cuando se vio la mordida que lo llevaban ahí el hermano lo llevaba Michael y demás o sea fue un personaje muy 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 interesante y la verdad que que Crying Child yo como que le tengo mucho respeto o sea lo quiero mucho amigos me da mucha pena así que sin más espero que os haya gustado muchísimos videos quejando vuestro le me dais un montón que nos vemos en el siguiente video que os mando un corazón que me sigáis en Twitch y hasta la próxima chicos adiós Chau 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 Chau